Realmente un honor dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes de este acto de clausura de esta capacitación a los brigadistas en todo lo que corresponde a temas relacionados con gestión de riesgos, prevención de incendios y especialmente en los temas relacionados con lo que es en sí el cuerpo de bomberos de Cantón Quiroz, los cuerpos de bomberos que hacemos a nivel nacional. Realmente es digno de felicitar a los muchachos, han puesto gran empeño en estas capacitaciones, ha sido un poco de esfuerzo que han hecho, se da tiempo aquí con nosotros, actividad física, actividad teórica, actividad práctica. A ustedes se les ha pedido, como les digo, un poquito de disciplina, un poquito de ganas para los que trabajamos y lo han hecho. Lo dije desde un inicio, me sostengo nuevamente en lo que dije, el hecho de que ustedes hayan cambiado un poquito, de que ustedes ya tengan y ustedes esa vocación de servicios a los demás. Muchos de ustedes han oído que quieren a Futuro, quieren ser ya bomberos, quieren seguir a Girón. Eso ha sido un cambio grande para mí, es un logro que se ha alcanzado. Ustedes ya pueden hacerlo con los conocimientos que tienen, apagar el diciembre forestal cuando está iniciando, si ya pueden hacerlo, atender a una persona que cae en desgracia, que tiene una leve herida o algo, ya pueden hacerlo hasta que vengan los organismos de socorro. Igual toda actividad, pueden empezar a regresar, pueden ayudaros a los objetos cuando lleguemos por allí y no estemos completos. Eso nos llena de bastante emoción. La capacitación que ustedes han recibido, no creo y no debemos pensar que es un mero por turismo para cumplir con un requisito y graduarnos posiblemente los dos años cuando se ha realizado. Si no lo tienen, esta capacitación sirve, como les dije antes, para socorrer a nuestros semejantes, para que en nuestros hogares podamos ser gente útil y nosotros mismos apoyarnos con estas enseñanzas y aún más seguir más preparadas. Después de todo lo transcurrido, nos han enseñado el verdadero servicio, para lo cual debemos estar bien preparados, ser valientes, responsables e incluso nos prepararon para cualquier situación que se nos presente en un momento no determinado. No importa si es de día o de noche, siempre debemos estar allí para servir y cuidar a los demás. A inicio del año lectivo, de parte de los directivos del plantel, me comunicaron que debía asumir el programa de participación estudiantil, opción y gestión de riesgos, lo cual constituyó un reto con la gran responsabilidad de estar al frente de un grupo de estudiantes. Si bien es obligatorio, ha permitido que la mayoría de ustedes desarrollaran el espíritu de solidaridad, trabajo en equipo, disciplina y colaboración con sus semejantes. Comenzamos 38 estudiantes, de los cuales uno se retiró por viajar al exterior y otros tres se retiraron por inasistencia. Un reconocimiento muy sincero, queridos jóvenes, y espero que las ideas, que los conocimientos que adquirieron aquí pongan en práctica situaciones de emergencia. para todos estemos preparados, para todos ser esos que cuidemos la vida. Ahora mismo ya viene el verano, ¿no? Cuánta gente, tal vez, muy irresponsable, sino tal vez sin querer, queriendo, como alguien decía por ahí, pues, incendia algo, que empieza con algo muy divinuto y puede terminar con una ciudad o una montaña. En este sentido, pues, que nos sentimos bien resguardados, protegidos, hoy más nuestros órdenes.